Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más en Intel Leaks. Hoy os traemos un nuevo vídeo en el que vamos a estar hablando de diferentes cositas bastante interesantes y también de una nueva plataforma que puede estar surgiendo durante los próximos años, ¿verdad Civi? Exactamente, estaremos hablando de los tazos de Nintendo Switch, también hablaremos de Pokémon Home y de un posible Pokémon Presence esta semana, vamos a hablar de ello ahora, también de las ventas de Nintendo Switch, del Nickelodeon All Star Brawl, también hablaremos de Fall Guys, que ya se ha anunciado para Nintendo Switch y todas las plataformas y de los resultados fiscales de Rockstar, ciertos detalles que nos han dejado y de la sucesora de Nintendo Switch, que se han confirmado ciertas cositas en el resultado fiscal de este año. Sin más, como siempre, recordad de dejar un like al caso, suscribiros si no estáis, activad la campanita, va a estar el día de todo el industrio de juegos y sin más, vamos a comenzar. Para comenzar tenemos que hablar acerca de los tazos de Nintendo Switch. En esta ocasión podemos hacer nuestros tazos Mario Kart 8 de las con nuevos diseños que estaréis viendo en las pantalletas y con tazos nos referimos, ya sabéis chavales, a la foto de perfil que ya sabéis que Ivi, bueno, lo llamo tazos y se ha quedado con tazos aquí en Intel Leaks. Exactamente, veremos que meten para, ¿qué era? ¿Cada dos semanas cuando los metían, no? ¿Cada dos semanas? Sí, aproximadamente los meten. Sí, cada dos semanas. Veremos que nos tocan dentro de dos semanas, a lo mejor hacen algo especial por ese Nintendo Direct de L3 que viene próximamente, quién sabe, a lo mejor incluso hay una anticipación mediante tazos de uno de los anuncios grandes, quién sabe es Nintendo y le mola mucho meter ese tipo de cosas en sus anuncios, en sus sistemas. De aquí nos vamos a Pokémon Home, porque recordaréis que hace una semana fue, o hace unos días, si hablábamos de Pokémon Home recibiría la actualización de compatibilidad con Leyendas, con Diamante Brillante y con Perla Revolución, pues ya se ha confirmado la fecha, sería en el día de mañana a las 2 de la mañana, hora española, ¿vale? Así que, bueno, veremos si esto vendrá de la mano hoy de un anuncio de un Pokémon Presence. No sé, ¿tú qué opinas? Yo lo creo bastante, ¿eh? No, esta semana no creo que haya Pokémon Presence. La semana que viene es más viable que sea el Pokémon Presence más que esta, sinceramente. A mí lo que me huele en la nariz es que sí, y porque si no hubiera un Pokémon Presence esta semana, ¿por qué poner la fecha de esta, básicamente, de ahora? ¿Por qué? O sea, que puede no ser, ¿eh? Pero quiero decir, normalmente estas cosas las anuncian también en los Presence, realmente puedo recordar que esto no es un Pokémon Direct como antes, ¿no? Sí, pero las actualizaciones nunca las meten en un Pokémon Presence. Actualizaciones de Pokémon Home y cosas de esas no las meten. Bueno, Pokémon Home ya no sé, porque creo que nunca ha estado, pero creo que, coño, si vas a tener... Lo que quiero decir es, si vas a tener la semana que viene un Pokémon Presence, ¿por qué no meterlo dentro? ¿A eso es a lo que me refiero? ¿Por qué estas actualizaciones no se anuncian en Pokémon Presence, Ibi? ¿Por qué las actualizaciones de aplicaciones no se anuncian ahí? Pero sí que se anuncian, hombre, el Café Mix se anunció... Pero eso es un juego, no es una aplicación. Pokémon Go, pero da igual, ¿qué quiero decir? Pásame de las actualizaciones igualmente, ya de paso, pues yo qué sé, mételo, ¿sabes? Además ahora en el Pokémon Go también andan con la Summer... Pokémon Go Summer no sé qué, que se llama, así que no sé, yo lo que haría sería meterlo, ya que estamos. Yo, por ahora, sigo... O sea, yo le doy un poquito de credibilidad que se anuncia hoy, un poquito, no mucha, pero algo le doy. La verdad, porque además no hay ningún evento más esta semana, importante, entonces a mí no me sorprendería que hoy hubiera un Pokémon presente aquí. Nos vamos a que Nintendo Switch ha vuelto a ser la consola más vendida en Europa durante todo el mes de abril. Nintendo Switch no para, o sea, esto es un hecho, es una locura. Y es que básicamente 10 de los 20 juegos en Europa aparecen, de los juegos más vendidos, son de Nintendo Switch. Switch, 6 de estos títulos son exclusivos y Switch ha sido la consola más vendida por séptimo mes consecutivo. Además, el Lego Star Wars, deciros a la gente que lo estáis jugando, que ha vendido espectacular, que también está en el top 1, de hecho, ha vendido, es una locura lo que ha vendido. Y está guay, porque a ver si hacen más, reviven ciertas franquicias de Lego que ya están como medio enterradas, ¿no? Porque, ojalá, el juego de PS2, me han dicho que recuerda mucho el juego de PS2, yo incluso seguramente lo acabé jugando y eso que las últimas películas de Star Wars no me acaban de interesar, la verdad. Está bastante guay. De aquí pasamos, chavales, a unas declaraciones del artista principal de Nickelodeon, All Star Brawls, que ha pedido a los usuarios que dejen de llamar al juego el Smash Killer y ese tipo de cosas. Bueno, básicamente, ya sabes que cuando sale algún tipo de juego, consola o cosas parecidas a Nintendo, se le llama Switch Killer, Smash Killer, Mario Killer y ese tipo de cosas, pues evidentemente que no vienen a cuento porque nunca lo van a ser, obviamente. No, no, no. O sea, y además lo que hace es agrandar las expectativas sobre un videojuego que claramente no lo va a cumplir, porque la gente se espera que el juego ese sea mejor que Smash. Y os digo una cosa, ser mejor que Smash, a día de hoy, es muy... no es que sea complicado, es que es directamente imposible, porque las colaboraciones que tiene Smash es que son casi imposibles de conseguir. O sea, son hipercomplicadas, yo os lo digo. O sea, es inviable hacer un Smash al nivel de Smash, por decirlo de alguna manera, valga la redundancia. Valga la redundancia. Efectivamente, chavales. Y bueno, de aquí pasamos a la confirmación de Fall Guys, que va a llegar a Nintendo Switch Xbox el día 21 de junio, de manera free to play, con cross play y cross save, chavales. Así que apuntaos esa fecha, porque ese día estaremos haciendo un directo aquí en YouTube. Y no sé si Mireia hará un directo en Twitch también, jugando al Fall Guys, que va a salir en free to play, chavales. Y bueno, aquí está. Para todos los que esperáis el juego y no lo habéis comprado todavía, pues que sepáis que va a llegar a Nintendo Switch el 21 de junio. Bueno, exactamente. Además, deciros que las personas que lo hayáis adquirido tendréis acceso al pase de temporada Premium, que lo han confirmado. Tendréis acceso al pase de temporada Premium, os darán skins exclusivas. Y también han confirmado que irá el juego a 720p, 30 fotogramas en portátil y a 1080p, 30 FPS en dock. Lo cual me toca los huevos porque yo estoy convencido de que Switch puede ir a 60 en este juego. Estoy convencidísimo. También han confirmado que están trabajando en un editor de niveles, ¿vale? Y una cosa a destacar es que han anunciado nuevos trajes que van a llegar. Y han dicho una cosa que a mí me parece muy interesante, que es que tendrán niveles basados en otras franquicias. Un nivel de Super Mario sería algo espectacular porque además pega. Pega en Fall Guys un nivel de Super Mario. Yo lo sigo diciendo, yo, ¿sabes? Ojo, cuidado. Estaría bastante bien que sí, que los bloques que pusiesen de construcción fuesen tematizados. Además, podríamos luego tirar nuestros propios circuitos con el constructor de niveles también. Así que sería bastante interesante que pudiesen llegar a hacerlo el tematizar con texturas diferentes, como motivos de Mario, de Zelda, de Metroid, otras franquicias de Nintendo, Kirby, Yoshi. Sería bastante chulo, chavales. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Pueden hacer esto? Dejadlo en los comentarios. Porque tenemos que ir a un temita ya bastante interesante que tiene que ver con Rockstar, porque hay una obra este año bastante interesante, ¿verdad, Cibia, acerca de esta compañía? Van a estar mejorando la GTA Trilogy de aquí hasta el 2023, porque la salida para móviles se ha retrasado hasta ese año. Y, bueno, según dicen, van a estar mejorando de nuevo, o van a seguir mejorando el juego también en las demás plataformas. Y también tenemos otras cosas interesantes, como que Grand Theft Auto 6.com estuvo registrado desde la salida de GTA V y tienen reservado ese dominio, ¿vale? No es nada interesante. Pero en la reunión reciente con los inversores, accionistas, ha ocurrido algo, ¿verdad, Cibia? ¿Qué es lo que ha ocurrido en esa reunión? Han sacado una especie de línea por la que van a seguir para sacar videojuegos. Si han sacado, por ejemplo, que van a sacar 24 juegos que serían, pues, juegos de Immersive Core, se llaman, ¿no? Que serían, pues, como The Quarry, que es un juego que va a salir. De aquí a el 2025, ¿vale? Desde el 2023 hasta el 2025. La compañía Tech-2, ¿vale? No solo Rockstar. O sea, todos los conjuntos de compañías que tiene Tech-2, ¿vale, chavales? Exactamente. Van a sacar juegos, 24 juegos de Immersive Core, que serían como The Quarry, Marvel Mad Night Sun, que sería 2K, por ejemplo. Kerbal Space Program, que es de Private Division. O los NBA, que también es de 2K. O los WWE, o sea, contamos más o menos que habrá, pues, ya confirmados unos 15 juegos entre NBA, PGA Tour y WWE, ¿sabes? De 2023, 2024 y 2025. Así que a lo mejor queda por ahí algún título. También, títulos independientes, 10, pero no dicen cuáles son. De móvil, dice, que habrá 20, como de la trilogy, como más juegos que están planeados. También habrá nuevos juegos de Borderlands, ¿no? De Mint Core, que 7 juegos que estarían de Mint Core, alguno de ellos de Borderlands, y nuevas versiones de juegos anteriores. Y aquí nos tenemos que remontar a un rumor de hace tiempo... Que comentamos. Que comentamos. Un par de días, ¿eh? Que hablaba de Bully Remastered, GTA... No, GTA... Red Dead Redemption 1. Sí, Red Dead Redemption 1. Y Max Payne 3. También hablaba. Exactamente, exactamente. Así que posiblemente, yo os digo, si sale un remastered de Red Dead Redemption 1, yo creo que va a llegar a Switch ese juego. Creo que va a llegar el remastered. O no, pero yo creo que perfectamente podría salir a una resolución adaptada de 890p a 30 fotogramas. Pues yo creo que perfectamente... Ha llegado la GTA Trilogy, así que yo creo que ese llegará. O sea, el remaster del Red Dead Redemption 1 va a llegar sí o sí. Vamos, sería raro que no llegases, habiendo llegado la GTA Trilogy, así que... Exactamente, exactamente. Ya os digo, que pinta que todos los años de ausencia que ha habido por parte de títulos como eso, Bully, Red Dead... Bueno, Red Dead hemos tenido hace poco uno, ¿no? Hace poco, hace cuatro o cinco años, pero quiero decir que en tiempos de Rockstar eso es uno. Básicamente, eso es el que ve el GTA, ¿sabes? Entonces, ya parece que finalmente todos los títulos relacionados con Rockstar van a empezar a dar un vuelco y empezarán a anunciar algo, porque es que llevan la de Dios sin anunciar nada. Entonces, veremos. Y de aquí nos vamos a ir para terminar con vuestra amiga y vecina, la sucesora de Nintendo Switch o la Nintendo Switch Pro, como la queráis llamar, ¿vale? Tenemos, chavales, que una reputada compañía de chips gráficos ha anunciado una oferta de trabajo donde busca a un ingeniero de herramientas para desarrolladores de consolas que aprovechará, al parecer, la tecnología DLSS de NVIDIA. Y, bueno, se dice que sería una compañía que está trabajando junto a Nintendo en la sucesora de la misma o en la versión Pro de Switch. Yo creo que más bien en la sucesora que en la versión Pro, chavales, sinceramente. Y veremos a dónde nos lleva esto, porque seguramente Nintendo ya esté pensando en la sucesora de Switch y cuándo pone su lanzamiento. Ya sabemos que en las últimas declaraciones de Nintendo estaban buscando la manera de hacer la transición a la sucesora de Switch de una forma suave y que no fuese tan destroza como la transición que hubo de Wii a Wii U. Básicamente, chavales, además de que se puede confirmar, básicamente, que seguirá usando núcleos ARM, pero esta vez diseñados y personalizados por NVIDIA. Además de que se espera que, evidentemente, sea superior a la Steam Deck que ha sido lanzada recientemente. De hecho, hay una consola que va a salir a finales de este año, que es la Aya Neo 2, que supera por mucho en el poder de procesamiento de la Steam Deck y la forma en la que ha sido construida. O sea, la Steam Deck ya no vale para nada a finales de año con la Aya Neo 2, chavales, básicamente. Es el resumen. Esto ha sido publicado por la VCC Techs, ¿vale? Y nada, esto es una fuente bastante fiable, como ya sabréis, siempre que hemos hablado de la VCC Techs, sobre sucesoras, sobre revisiones de Switch, pues han sido tal cual. Menos, bueno, la OLED, que ya sabéis que tendría que tener ese nuevo chip, que al final no lo tuvo por el tema del problema de los semiconductores. De hecho, sí, la propia NVIDIA ha sido quien ha convulgado la oferta de trabajo, ¿sabes? Y dicen, y de hecho, es eso, el puesto es ingeniero de herramientas para desarrolladores de consolas. Eso es. ¿En qué otras consolas está trabajando NVIDIA actualmente? No hace falta tener muchas luces para darse cuenta de qué otras consolas está trabajando, porque por ahora, punto número uno, no ha trabajado con ninguna otra compañía en tema de consolas. NVIDIA actualmente, la primera vez que NVIDIA se metió en tema de consolas fue con Switch, y es eso, solo nos deja la Switch, básicamente, para ser. No creo que sea la Pro, por el hecho de que la Pro ya se terminó como tal, o al menos eso parecía a los archivos, lo que pasa es que se descartó por el tema de los semiconductores. Entonces, seguramente sea la Super Nintendo Switch. O sea, el concepto, lo que quiere decir Ibitual es que el concepto de la Pro ya está finalizado, y si se lanza, pues será lo que ya tenían pensado. Y que esta nueva oferta de trabajo tiene que ver con otra cosa diferente a lo que es el concepto de la Pro, porque ya está finalizado, está concluido el desarrollo, ¿no? El primer vistazo de cómo podría ser, ya solo quedaría construir la consola como tal, veremos si durante el año que viene puede llegar esa versión Pro. Y esta nueva oferta tiene que ver con el futuro, más allá de una nueva revisión de Switch, que será seguramente ya la sucesora. Sí, seguramente ya se están poniendo a trabajar en la... O sea, ya cuando sacan la nueva consola ya se ponen a trabajar en conceptos, ¿sabes? Que siempre lo dicen, pero seguramente ya tengan un concepto pensado para la sucesora y ya seguramente se vayan a poner a currar en ella. Hacer pruebas y todo eso. Exactamente. Ya lo que es la idea si lleva Joy-Cons o no, si qué tipo de pantalla lleva ese concepto, lo que sería como los planos de la consola en la cabeza, la base, ¿vale? De lo que quieran hacer, ya lo tienen. Ahora quieren ver cómo pueden hacer la consola y si entra dentro de las expectativas. Quiero decir, a lo mejor quieren hacer una consola que siga manteniéndose portátil con ciertas cosas, pero a lo mejor tienen que sacar recortes, tienen que hacer recortes por temas de presupuesto, temas de semiconductores, temas de precio. A lo mejor, quiero decir, ahora las ideas se van a poner sobre el papel y veremos cómo acaba llevando esto. Lo que queremos decir con esto es que la sucesora ya se está materializando por primera vez. Quiero decir, esto creo que es innegable que en cuatro años va a haber una sucesora. Seguramente en... Bueno, en tres, cuatro, sí, como mucho. En dos se anunciará. En dos se va a anunciar la sucesora de Switch. En 2024 para 2025 por ahí se anunciará la consola, seguramente. Yo creo que sí. Y seguramente si se anuncia en dos mil... Sí, más o menos, ya os digo, estamos casi en ese momento, ¿no? Donde va a haber una especie de transición entre consolas y Nintendo ya lo ha comentado. Ya os digo, no me sorprendería para nada que en los próximos resultados fiscales se escuchara algo un poquito más sonado de esto. Sí, que les pregunte más directamente. ¿Cuándo va a salir la sucesora? Y Furcawa dirá, no tenemos nada que comentar en este momento. Exactamente. Exactamente. Ya veremos. O sea, pinta bastante bien y pinta que Nintendo ya se ha puesto las pilas con esto. Podemos esperar de esto. Lo de siempre, gente. Podemos esperar que sea seguramente algo muy parecido a la Nintendo Switch, pero con un poquito más de potencia y con algunas mejoras. Ya haremos un vídeo especial de esto. Tenéis ya bastantes que hemos hecho a lo largo de la vida en Interleaks sobre lo que podría ser la Pro y seguramente, como la Pro se ha descatalogado por ahora por el tema de sumiconductores, quién sabe si aprovecharán cosas. Seguramente puede ser. Entonces, ya os digo, esos vídeos os sirven seguramente para fuente de inspiración, para vuestras ideas, que nos podéis dejar en la cajita de comentarios. Y bueno, también nos podéis comentar qué opináis sobre todo esto. ¿Qué opináis? Esta semana va a haber un Pokémon Presence. ¿Qué opináis sobre el Fall Guys? ¿Os ha molado? Y sobre GTA VI y Red Dead Redemption Remastered, que llegará probablemente a Nintendo Switch, en nuestra opinión. Un poquito más, gente. Un poquito más. Recordad dejar un like caso. Suscribiros si no estáis. Activad la campanita para estar al diálogo de la industria del video. Recordad que os podéis unir como miembros para ayudarnos también con el botón de gracias, siguiéndonos en las redes sociales, compartiéndonos en el vídeo por Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook. En especial por Facebook, porque no estamos por allí. Y nada, os mandamos un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Oye, bro, ya que estás, ¿no? Pues me dejas ahí tu like, tu comentario y... ¡Suscríbete, wey! ¡Suscríbete ya! ¡Quieres que es el Nintendo League!